El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros. Lo que siempre les recomiendo, entren a su Facebook siempre de 9 a 10 de la noche, estén listos. Cuando ingresen a su Facebook escriban José Velázquez Pereira, cuando escriban José Velázquez Pereira, le va a salir, espera unos momentos y le va a salir un único lo que dice compartir aquí en la parte izquierda de abajo, ¿cierto? Y cuando estén a la parte izquierda de abajo, se van luego, le dan clic ahí, le ponen el dedito después, se van para compartir en grupos y lo comparten en todos los grupos a los que usted pertenezca. Entonces compartimos y empezamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día. Falta nueve días para que comience el Buy Week Florida Blanca, para disfrutar del Centro Comercial La Florida, encontrarnos con viejos amigos y aprovechar para conocer nuevos. Iniciaron las obras más importantes de infraestructura vial en nuestro municipio. En Florida Blanca, comenzaron las obras más importantes del intercambiador de Papi, Quiero Piña, y el intercambiador de Fátima. Para el presidente del Consejo, Jaime Marte y Tello, la situación de inseguridad... En Cúcuta, continúan enfrentamientos del EPL y el ELN, amenazas a campesinos, expropiación de carros y motos a la población civil que no obedezca las órdenes de paro armado y demás acciones de los terroristas. Personas en alto estado de embriaguez se movilizaban en un vehículo tipo camioneta... En Ocaña, borracho conductor de camioneta, por poco atropella a una familia, alertaron a la policía y la policía lo esposó porque uno de los sujetos, el conductor borracho, irrespetó a la autoridad. El hecho se presentó en la madrugada del domingo 20 de mayo en este segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio Bellavista, en la ciudad del Socorro. En el Socorro, John Alejandro Pedraza murió al intentar agredir nuevamente a su expareja que cuando el sujeto se sufrió al balcón y la agredió otra vez, ella se defendió con un cuchillo de mesa, le propinó una apuñalada en el pecho. Hay que proteger la vida y es que no importa la edad, recuerda no coge el carro. En Valledupar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entrega mensajes de sensibilización para que la gente no conduzca cuando están con borrachos. Está haciendo piratería, piraterías, pues dicen que no son. En Bucaramanga, taxista fue grabado por otro pirata, el pirata acusando al taxista de hacer colectivo, mejor dicho, los pájaros tirándose a las escopetas. Aunque es ilegal la actividad de taxista, él cuenta con seguros, SOA de extracontractual, obligatorio y todos los seguros que debe tener, mientras que los piratas en la mayoría de los casos no tienen el seguro y se vuelan cuando accidentan al pasajero. Así quedaron dos vehículos luego de sufrir un accidente de tránsito sobre la calle. En Barranca, Bermeca, por falta de señalización, un conductor que no es de Barranca ni conoce el puerto petrolero. Se estrelló contra otro carro porque no vio la señal de pare que no existía. Aquí tenemos un sujeto borracho. En Bucaramanga, taxista borracho omitió pare cuando venía del norte a sur por la carrera 24 y de la borrachera no hizo el pare en la quebrada. Se catropayó un motociclista. Se quiso volar, pero venía en la patrulla de la policía detrás que lo cerró y evitó la fuga. Bueno, se nos presentaron unos casos. En Puente Nacional, la alcaldía inició campañas contra el erigeato, robo de ganado y carneo debido a los casos que se han presentado en la Puerta de Oro de Santander. En Bucaramanga, Florida Blanca, Quirón, Piedecuesta y Lebrica, el grupo a manejarle ayuda con pago de impuestos, matrículas, traspasos, seguros y escuela de conducción para que consiga la licencia. En Bucaramanga, esta conductora de un transporte escolar omitió el pare y causó un grave accidente a una motociclista en uno de los barrios de nuestra ciudad. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández aconseja votar a conciencia porque hay algunos que reciben la plata por un día pero al otro día, sin votos, cuatro años de gobierno los espera. No pidamos que todo cambie, dice el alcalde. En Bucaramanga, a la grúa y a los patios, un tal chico, yo conductor, fue sorprendido haciendo colectivo en el Parque Centenario. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos. Una poesía muy bonita para el Día del Padre. En Colombia se acerca el Día del Padre y hay que celebrarlo. Ya el poeta Rico Camacho declama su poesía para el Padre. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para nuestros televidentes. Si están con nosotros, comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Y queremos saludar a todos los televidentes que están dando compartir. Porque Impacto seguirá por las redes sociales. Vamos con la primera noticia. Faltan nueve días para que comience el evento de motos curtos y altos. El lindaje más importante de Colombia. El Florida Blanca by Weekend 2018. Del primero al tres de junio. Frente al Centro Comercial La Florida. Hay que encañaberal. Porque el alcalde de Bucaramanga no quiso apoyar. Y en cambio el alcalde de Florida Blanca si puso tarima, muestras artísticas, muestras culturales. Y demás para un evento que trae más de mil motociclistas que en promedio van a consumir 300 millones de pesos en consumo de habitaciones hoteleras. Unos 90 millones de pesos en comidas. Unos 300 millones de pesos en gasolina. Y mucho más que dinamiza la economía. Pero eso no lo ve nuestro alcalde Rodolfo Hernández. Giro Motos te invita este 22 de mayo al gran evento que se realizará en el parque principal de la ciudad de Lebrija. Ven y conoce los nuevos modelos 2019 que tenemos para ti con la innovadora tecnología I3S. Alcamotos Giro, calle 36, número 2343, Bucaramanga. Celular 312-511-1444. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Seguimos el impacto para que nuestros televidentes sigan con nosotros viendo la mejor información. Aquí está en Cúcuta. Continúan los enfrentamientos en la zona del Catatumbo, en los municipios de Ocaña, el Tarra, Convención, Tibú, La Gavarra, Sardinata, Las Mercedes. Todo por el paro armado del ELN y el EPL. Que los campesinos que se atrevan a salir a buscar comida, medicinas o a llevar a un enfermo, les quitan la moto o el carro y lo pierden. Porque estos terroristas dicen que pasan a ser de ellos y las casas y las tiendas. ¿Qué tal eso? Increíble. Pero eso se está dando y no hay presencia del Estado. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el presidente Santos? ¿Dónde están los que dicen defender a los colombianos? Porque allá, ah, dice, cuando usted entrevista a un general de la policía o del ejército, dicen que hacen presencia. Pero igual hacen presencia, pero siempre están en un solo puesto comiendo y durmiendo, pero no están atacando a los terroristas y no están defendiendo a la población civil. Dentro del desarrollo del Consejo Departamental de Paz, el director de la ONG Progresar denunció que las muertes continúan dándose en la zona del Catatumbo en medio del temor y la intimidación de las comunidades por denunciar las mismas. La información es muy fragmentaria porque incluso hay una prohibición de levantar los cuerpos que se encuentran en caminos y en carreteras en algunos municipios del Catatumbo. La situación de intimidación que no permite que haya una información concreta y clara. Lo que sí sabemos es que en la última semana han habido 10 personas asesinadas, creemos nosotros algunas de las cuales son miembros, algunos del EPL y también algunos miembros de la comunidad. Asimismo, denunció que pese a que el paro fue levantado, los enfrentamientos entre los grupos ELN y EPL continúan, dándose en la región en medio del temor de los pobladores y la expropiación de sus pertenencias. La información es muy fragmentaria porque incluso hay una prohibición de levantar los cuerpos que se encuentran en caminos y en carreteras en algunos municipios del Catatumbo. La situación de intimidación que no permite que haya una información concreta y clara. Lo que sí sabemos es que en la última semana han habido 10 personas asesinadas, creemos nosotros algunas de las cuales son miembros, algunos del EPL y también algunos miembros de la comunidad. ¿Los combates continúan entre esos grupos? Sí, los combates no ha cesado. Lo que nos sorprende mucho es que los combates han continuado, los enfrentamientos han continuado, los bloqueos han continuado, las amenazas han continuado, los secuestros han continuado, las expropiaciones a casas, a vehículos y a motocicletas de miembros de la comunidad han continuado, mientras en el Consejo de Paz se vienen a echar discursos. Cuestionó igualmente el accionar de las autoridades frente al conflicto presentado, afirmando que se quedaron solo en mercados. Nosotros lo que hemos dicho es que hubo un momento de emergencia producto del paro armado que fue respondido y que había que responder a los refugios con comida y algún tipo de acompañamiento. Pero lo que nos preocupa es que tal parece que la gente de la gobernación y el gobierno nacional se han quedado en el tema de los mercados, cuando aquí hay que solucionar el tema de fondo. Y es que hay dos guerrillas enfrentadas a muerte, en donde la comunidad está siendo violentada, agredida, asesinada, bloqueada, en donde no se puede ejercer los derechos ciudadanos como colombianos que son los que habitan estos territorios, mientras acá parece que se viene solo a hablar de cuántos mercados se entregaron a la gente. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para los televidentes que están con nosotros, como Yolanda Pimiento, que nos sintoniza y le está dando compartir. Vamos a saludar solo a los que le den compartir, también para Mario Torres, Mariela Guerrero y el Lago 2, con su esposo presente en el centro, María Eugenia Díaz, Mario Torres, también Joana Vargas, Yolanda Pimiento ya la saludamos, dice de Acapulco, Giron, Mario Torres también, Xiomara Barrientos desde Costa Rica, señora bonita, Jarlista Motera, qué bien. También para Socorro Prada desde Villarrosa, siempre está en la sintonía, Hugo Gelbes. La parabólica de la joya, un hotel técnico de la parabólica. Muy bien, Diego, bacano, que esté con nosotros, Hugo Gelbes. También Gualistander Afanador Rodríguez, que dice que sin contemplación con las tales. Esmi León, que nos felicita por el programa desde el restaurante El Ciruelo, en el kilómetro 8, donde es bello ir a ver los atardeceres en Bucaramanga y donde es rico ir a comer al almuerzo un fin de semana una trucha y la miel de abejas pura, original, porque ya tienen los ambiarios. Allá la consiguen, el polen y todo lo que sean los productos de las abejas. Marta Cecilia Martadilia Sanmiguel Osorio, Fabio Garavito Arias, Rebeca Flores, Víctor P.K.B.C. Campos Forero, que dice que José en la buena, Jesús León, Dani Valecame, está en la sintonía, Químico Lucho, mi amigo el de la perfumería, Mario Torre, ya, claro, Marta Dilia Osorio, claro, también, Ortega de Pérez, María Tatiana, también está en la sintonía, muchas gracias, Johncito Mondragón, también a Mackenzie, que nos sintoniza, y Químico Lucho, que dice que sus primas ponen el programa toda la noche a las 9, Víctor, bueno, Mario Torres y todos los que están en la sintonía, dice que hay que mejorar el volumen porque está un poquitico malo, todos los televidentes. Bueno, vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca iniciaron, sí, vamos con esa, ¿no? Iniciaron las obras del intercambiador de Papi Quiero Piña y el intercambiador también de Fátima, recuerden que estamos cambiando cámara, de Fátima que está en la sintonía, bueno, los amigos de Fátima, muchas gracias allá a todos los televidentes y a los líderes de los transportadores que siempre nos están sintonizando. Pero, ¿cómo es eso que ya iniciaron las obras? ¿Qué vías alternas hay para tomar? Iniciaron las obras más importantes de infraestructura vial en nuestro municipio, obras que sin lugar a dudas no tienen antecedentes en la historia de Florida Blanca. Los intercambiadores de Papi Quiero Piña y Fátima. Semanalmente y a partir de la fecha se están haciendo mesas de trabajo cada miércoles, acá en la dirección de tránsito con cada uno de los contratistas y todas las personas que intervienen en el desarrollo de esta obra para tomar decisiones importantes respecto a la movilidad. Además del comité PMT para Papi Quiero Piña y Fátima, se creó una mesa de trabajo permanente para monitorear constantemente los puntos impactados por las obras viales. De esta mesa se generan donde vamos a tener disponible nuestro personal e igualmente el personal que debe utilizar el constructor para informar a la gente de cierres temporales o sitios por donde pueda desviarse para llegar a su destino sin que vayan a tener un mayor traumatismo. La administración municipal y la dirección de tránsito invitan a los usuarios de las vías conexas al sector de Papi Quiero Piña para buscar alternativas de movilidad. Entendemos que este proceso sí va a generar traumatismos en estos sectores y por esto le pedimos a la comunidad que tenga mucha paciencia, que programen con tiempo sus desplazamientos, que la gente que tenga que cumplir horarios lo realice en las horas normales que generalmente se presenta con gestión, que son las horas pico, pero que la gente que no tenga que salir en estos horarios utilice horarios posteriores a estas horas pico para que no generen traumatismos en la movilización hacia su destino. Florida Blanca 2019, en la regulación vial, todos aportan... Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Sí saben que en Fundamir es importante que usted pague la carrera mientras está estudiando. O sea, no tiene que pagar la matrícula si no tiene toda la plata de uno, pero que usted se capacite, que usted se dé cuenta que es mejor capacitarse y estar bien entrenado. En Fundamir, digan que va de parte de impacto, simplemente, y ahí comenzamos con todo. Bueno, seguimos con noticias. Los cucuteños ya no están seguros en los parques. Ya todo el mundo que pasa pidiendo, porque hay muchísimo venezolano y hay gente que es agresiva y creen que es obligación darles. Ah, es que ¿por qué no me da? Ay, que apóñeme. Y hay gente que le insiste, vea, yo estuve en Cúcuta la semana antepasada y se sienta uno, pero es que es una fila. Pasa uno, pasa otro, pasa otro, pasa otro, pasa otro. Y hay unos que son agresivos y, como decimos los santandereanos, se arrechan porque a uno le da un peso, porque a uno le da una moneda, increíble. Pero ya la gente no puede ir porque en cualquier momento lo atracan, le roban el celular, las mujeres ya no pueden salir solas, las niñas ya no pueden estar por ahí caminando solitas, compartiendo entre ellas porque son víctimas de esos delincuentes. ¿Qué dice el presidente del Consejo de Cúcuta, quien le tiró las orejas al comandante de la policía? Y es cierto, porque en Cúcuta hace falta muchísimo patrullaje, hace falta muchísima acción de la policía y que en algunos casos no están aplicando el código de policía y no están expulsando a los que se están portando mal. Para el presidente del Consejo, Jaime Marteitello, la situación de inseguridad que vive la ciudad de Cúcuta merecía el llamado que hizo al comandante de la policía metropolitana de Cúcuta. Lo que estamos haciendo es cumplir con nuestras funciones. Ustedes saben que la Constitución le impone al Consejo de la Ciudad también participar en las acciones de policía dentro de la misma municipalidad. Y yo he hablado con el comandante de la policía, con el secretario de Seguridad, con el secretario de Gobierno porque recibimos muchas quejas de la gente, de los barrios, de los comerciantes en el centro, de los comerciantes nocturnos. Que la gente verdaderamente ya no quiere salir a departir con sus familias porque donde quiera que lleguen, llega una persona y se les acerca casi que a veces intimidándolos y casi que es obligación hoy en día darle a todas estas personas que están deambulando en la calle en cualquier situación. Lo mismo en los parques de los barrios, en los mismos parques céntricos de la ciudad de San José de Cúcuta, en el parque Santander inclusive, en el parque lineal, la gente consumiendo sustancias alucinógenas, la gente inyectándose y los policías pues finalmente creemos que hay varios policías o varios miembros de la institución que no están cumpliendo con el Código Nacional de Policía y Convivencia. Está bien que por ejemplo en el tema de la droga está permitida la dosis mínima por una sentencia de la corte que finalmente es controversial pero no en espacio público, generando mal ejemplo para las demás personas que no son consumidoras de droga. El dirigente insistió que la comunidad ha venido perdiendo poco a poco la tranquilidad y el poder visitar y compartir en familia algunos lugares de la ciudad producto de la no presencia policial. Lo que estamos haciéndole ver a la policía es que la gente está incómoda, que la gente se está quejando, que la gente no se siente segura, que la gente ha perdido la tranquilidad, que la gente no quiere salir, no quiere exponer a sus familias y pues a la policía que tenga un poco más de iniciativa a la hora de salir y tener una presencia que permita persuadir el accionar de todas estas situaciones que estamos viviendo. También cuestionó que no se esté dando aplicación al Código de Policía cuya herramienta fue solicitada para atender delitos menores. Porque no había un código que estableciera sanciones para delitos menores porque solamente era lo que estaba en el Código Penal. Ahora con el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues, ¿por qué no lo aplican? No necesitan que la gente se gane un problema con el vecino porque va y pone una queja de que están haciendo situaciones que no están bien hechas, sino que ustedes de oficio salgan y le garanticen a las personas el libre derecho de todas sus libertades y de que las personas puedan salir y disfrutar de la ciudad. Y él dijo que iba precisamente a partir de hoy, y creo que por ahí ya lo he visto, a enviar muchas más unidades de la policía, sobre todo a las zonas donde hay espacios comunes como los parques, como el comercio. Los comerciantes se quejan de que vendedores ambulantes se estacionan en sus vitrinas y no pueden vender y también que hagan acompañamientos en los sitios donde la gente acostumbra de partir en familia. Por último, anotó que su llamado ya está siendo tenido en cuenta por las autoridades, pero espera que no sea solo por hoy. Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. ¿Quiénes están compartiendo impacto con nosotros en este momento? Mario Torres, Marta Cetería Díaz, Marta Dilias, San Miguel Osorio, Ortega de Pérez, María Tatiana, desde el barrio Santa Ana, también que está en la sintonía. Igualmente, Jonsito Modragón está en sintonía, Beto Guzmán Gamboa, Jonsito Modragón. María Araujo, Telman Hernández, también desde el rincón de Gilón, Domingo Cabanzo Barrera, Chibolito, Tomás Cuesta González. Y todos los televidentes que continúan viendo impacto, el defensor de la familia de transporte. Un saludo motero para todos ellos. Vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia que corresponde al zona 9 de la noche, 22 minutos. 2.9 de la noche, 22 minutos. Y vamos a presentarle la noticia de Ocaña, en donde unos parejas o varios motociclistas ciudadanos vieron que un conductor estaba que atravesaba y que le echaba el carro a todo el mundo, que llegaba y que estaba, que atropellaba y herían a alguien. Entonces, antes de que pasaran eso, llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, ah, pues el conductor del carro se alzó. ¿Y qué por qué? Ah, pues le aplicaron el código de policía y ojalá le hayan suspendido la licencia también. Personas en alto estado de embriaguez se movilizaban en un vehículo tipo camioneta por el sector de las Llanadas, en donde minutos antes casi ocasionan un accidente de tránsito, por lo cual la comunidad puso en alerta a las autoridades. Sí, un procedimiento que se realiza, una ciudadana aborda la patrulla de vigilancia y manifiesta que unos sujetos que se transportaban en un vehículo iban en estado de embriaguez y que casi ocasionan un accidente de tránsito, personal policial de apoyo que se encontraba en el sector de la Llanada, pues intercepta este vehículo y, pues, al realizar el procedimiento, pues, estos dos sujetos agreden verbalmente a los funcionarios de la Policía Nacional, pero, pues, solamente se le aplica el Código Nacional de Policía a esta infracción, a este comportamiento contrario a la convivencia. Este ciudadano, quien se encontraba en alto estado de alicoramiento y de manera imprudente conducía el vehículo tipo camioneta, fue dejado a disposición de las autoridades pertinentes. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Dos al pecho y uno arriba, saludos, motero. En Socorro había un tipo que le cascaba cada rato a la mujer, a la madre de sus hijitos. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Pues, le presentó muchas denuncias ante la Fiscalía, ante la Protección del Bienestar Familiar, ante la Comisaría de Familia. Pero el sujeto seguía dándosela de macho man. Llegó borracho el sábado, el viernes, perdón, bueno, sí, el sábado. Tomó toda la noche el viernes y llegó a las cuatro de la mañana a querer obligar a su mujer a que le abriera la puerta porque quería estar con ella sexualmente. La mujer no le abrió, entonces el tipo se metió por el balcón. Cuando se subió por el balcón, la agarró, que por qué no la abría, le insultó de toda, pero ella iba preparada porque dijo, yo me defiendo. Y cuando el tipo la agredió y le pegó y le quiso volver a pegar otra vez, entonces ella, ¡pam!, con un cuchillo de la mesa o de la cocina, le pegó una puñalada en el pecho y el tipo paila, ahí quedó. Pero a ella la capturaron y quedó libre, gracias a Dios. La policía inmediata lleva a la persona herida al hospital, pero desafortunadamente a las seis de la mañana aproximadamente pierde sus signos vitales y desafortunadamente fallece. La policía realizó la captura en flagrancia de esta mujer, siendo dejada a disposición de las autoridades competentes, quienes en la noche del mismo domingo adelantaron las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación de cargos en el juzgado promiscuo de Palmas del Socorro. Finalizada las diligencias judiciales, la presunta responsable del homicidio de Alejandro fue dejada en libertad. Según las autoridades, existían algunas denuncias en contra del joven asesinado por presuntas agresiones hacia su excompañera sentimental. La Fiscalía no solicitó la audiencia de medida de aseguramiento, pero seguirá vinculada a este proceso. La plata sí se ve con la Giro Eco Dilutes, porque te da hasta 368 kilómetros por galón, economía total. Giro Motos te invita este 24 de mayo al gran evento que se realizará en el parque principal de la ciudad de Piedecuesta, Alcamotos Giro, calle 36, número 2343, en Bucaramanga, celular 312-511-1444. Todos al pecho y una arriba. Seguimos en impacto. Estamos con Juan Diego Rojas transmitiendo impacto en el control máster de emisión y está mi amigo y mi sobrino, Juan Diego Alvarado de Lásquez, perdón, Juan Diego, Daniel Felipe Alvarado de Lásquez, en las redes sociales. Estoy más enredado que una gallina criando patos. Tranquilo que yo me voy mamá gallo aquí mismo. Me burlo de mis propias burradas. Discúlpenme ustedes. Bueno, nueve de la noche, 26 minutos. Seguimos. Vamos a mostrarle más noticias. Y pero primero vamos a saludar a los que comparten impacto. Darío Alberto Álvarez, desde la cumbre. Andrea Santos, que el tratamiento sea paroterapia para los delincuentes. Dariel Pereira, también está en la sintonía. La hora dueñas Pedraza, Jorge Belandia. Laurita Pulido, estuvo de cumpleaños en esta semana. A Laurita Pulido, muchas gracias. También a los pastores y a todos los integrantes de Casa Sobre la Roca. Por supuesto, a todos mis amigos, a mi gran amigo David Ricauti y a su bella esposa, doña Eugenia. Que están ya mejor recuperaditos de salud. Gloria a Dios. Igualmente saludamos a mi pastor de jóvenes, el pastor Jesús Alberto Roa. El pastor Lucho Cerón y su esposa también. Igualmente saludamos a todos los miembros del alabanza y de los diferentes ministerios. Del ministerio de Nehemia, del ministerio de... Se me olvida, Visa, que son los encargados de transmitir por las redes sociales todo lo que tenga que ver de Casa Sobre la Roca. Vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia que es una invitación a que hagamos las cosas de manera correcta, sobre todo en Valledupar. ¿En Valledupar qué pasa? En Valledupar se va a realizar el Festival Vallenato. Y es importante que la gente entienda que si va a manejar moto o carro, no beba, no beba. Pero si no va a beber, pues sí, hágale. Lo importante, ¿por qué? Porque mire, le quitan el carro, pero no solamente el problema es que le quitan el carro, es que le suspenden la licencia por tres años, mínimo. Y luego si eso le marca de cero a uno, le marcan la mínima y le sacan una multa de más de cinco millones de pesos. Si ya es otro de hasta dos, a usted le sacan una multa de 18 millones de pesos. Y si es un grado de alcoholemia 3, en adelante le sacan una multa de 30 millones, ¿cuándo los va a pagar usted? Por la pendejada suya tomarse una cerveza, por la pendejada suya tomarse un trago. No, tenga cuidado, no lo haga. Y además si a usted le suspenden la licencia, pero usted sigue de necio manejando, lo capturan como a cualquier persona que han capturado estos días, y ahora más adelante les voy a pasar las noticias. Cómo capturaron a unas personas aquí que estaban conduciendo con licencias suspendidas. Se llama el delito de fraude a resolución judicial. Por eso, si va a conducir, no beba. Hay que proteger la vida, y es que no importa la edad. Recuerda, no coge el carro. Si tú vayas a... De la Agencia Nacional de Sencidad Dial y la Inertía de la Inertía de la Inertía, queremos dar un mensaje muy especial en festival. Y es, no mezclar por ninguna razón alcohol y gasolina. Este es para los caminantes, a quienes llaman... Estamos aquí, de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Dial haciendo campañas. No lo aprende, son venidos en la vida, simplemente no tener el síndrome de seguridad, no estás. Hay que proteger la vida, y es que no importa. Agradecemosle, entonces, el buen comportamiento durante este fin de semana. Muchas gracias. Y siempre, no solamente fin de semana. Voy a coger el consejo, porque estamos en festival, pero no coja esa moto, si el plan hoy es para randear. Bueno, ya me están diciendo los amigos que el Festival Vallenato ya pasó, los televidentes me están informando eso Sí, yo como lo de Vallenato no soy un carajo, sé lo mismo que maternidad de gallinas, o sea, nada Entonces, por esa razón, me disculpan, pero lo envió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo colgó y yo le dije, bueno, listo, yo lo paso con gusto Pero es una invitación sí a que no veamos si vamos a conducir Porque mire, la Policía de Tránsito y Transporte hizo varios operativos Y mire, le voy a pasar en la noticia Frente al Terminal de Transporte de Bucaramanga fue capturado un hombre que conducía un vehículo tipo automóvil Y se encuentra con licencia de conducción suspendida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga Fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial Ahora está otra noticia, para que es que dejen esa pendejada de ir tomando Y de manejar cuando van borrachos con unas cervezas encima porque le hacen la prueba de trolemia y pierden el año Mire este atrás, en la avenida Bucaramanga con calle Caracolí, sector 19 Fue capturado un hombre que conducía un vehículo tipo automóvil y se encuentra con licencia de conducción suspendida por la Dirección de Tránsito y Transporte Fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial Y esta otra, eso fue en una hierra, ahora más adelante le muestro lo de hoy En la calle Cuarta N, en el cuarto es en el norte, del 6 del barrio Junín, con carrera 6 del barrio Junín Fue capturado un hombre que conducía una motocicleta y se encuentra con licencia de conducción suspendida por la Dirección de Tránsito y Transporte de Valledupar Era un motopirata Fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de fraude a resolución judicial O sea, si van a conducir no beban, por favor no lo hagan, mire, evite si usted un problema Con una licencia, usted cuando va a pagar una multa de 30 millones de pesos o así sean 5 millones Si no es uno a veces capaz de pagar una multa de 180 mil que le duele, que le cuesta O hay unos que manejan la moto como un mecánico amigo mío Conduciendo la moto sin el SOAT y sin la técnico mecánica, vencida Imagínese usted, entonces ¿qué hizo la policía? Pues el agente de tránsito de buena gente lo que hizo fue hacerle nada más por SOAT De todas maneras se hizo obligación a inmovilizarle la moto, le inmovilizaron la moto Se la llevaron para los patios, igual le tocó comprar el seguro para poderla sacar Porque sin el SOAT no le dejaban sacar, qué estupidez Pagar grúa, pagar casi 700 de multa por conducir sin el SOAT Y fuera de eso pagar patios y después comprar el SOAT, qué bobada Entonces para esa gracia, no es que yo tengo cuidado, le decía uno Yo tengo cuidado de no pasar en los retenes, yo tengo cuidado de no salir tarde Yo tengo, yo sé por dónde voy a pasar Pero el día en que él menos pensó porque tenía muchísimo cuidado Ese día cayó y tuvo que pagar casi un millón de pesos Imagínese usted, por no comprar un seguro que vale 450 mil pesos Dios mío Hay gente que definitivamente es muy bruta Lo mismo que los que hacen piratería Algún día, nunca los pesca, pero algún día los van a pescar Y el día que los pesquen van a tener que pagar lo que se ganaron en 5 o en 10 años de pirata Porque nunca lo pillaron en esos 10 años Pero algún día lo van a pillar, le van a quitar el carro Lo va a perder la moto o el carro Entonces no hagan lo incorrecto No hagan lo incorrecto Porque el transporte informal no está permitido Y a usted lo llegan a pillar dos veces con licencia Perdón, con transporte informal le suspenden la licencia Si usted comete cualquier infracción En menos de dos años automáticamente En menos de seis meses, perdón, le suspenden la licencia Entonces no haga eso porque después lo capturan Bueno, vamos con noticias Bueno, más adelante le voy a pasar la del taxista Que ayer borracho, pero es que venía harto de la perra Como dicen los borrachitos Venía harto, venía borrachísimo Y totalmente se comió el pare en la carrera 24 Y el motociclista que venía delante de una patrulla Por la quebrada seca fue el que llevó del bulto de esa influencia Y el de la patrulla, pues lógicamente Cuando vio que el taxi se iba a volar Tenga, lo cerró Y ahora lo dejó arrinconado Y el tipo después le sacaron la multa Y comparendo del código de policía Porque se puso grosero con los policías Pero es así, bueno Mire estos ladrones Esto fue en Florida Blanca Estos ladrones De una moto biwis roja Le acabaron la moto Le dieron ladrillo Le dieron patas Le rompieron las pastas Le repartieron las luces Los stops Fuera de eso le pegaron una cascada Porque, véanlas Déjenme la compañía de la ñerita Juan Diego Yo quiero que a ver si Si donde están capturados los dos En la imagen anterior Una imagen más delante otra En donde están los dos esposados Ahí, si le alcanza a ver la cara A la ñerita Déjamele un zoom a esa foto Miremos a ver que podemos hacer Un milagro Porque me parece Inaudito Esta parejita La muchacha Estaba la pobre bobita De la llevaría de gancho ciego El bobo Iba conduciendo la moto Y el rata Este Le robó el celular Le echó gas pimienta Por la cara A una muchacha De otra biwis La hizo caer Pero un taxista Que se dio cuenta Cuando la hizo caer Y todos los persiguió Los cerró Uy Y cuando los cerró Los ñeritos Se cayeron de la moto Enseguida llegaron Más taxistas Más motociclistas Más Mototaxistas también Y le desprendieron Le acabaron la moto Vea Y le fuera eso La cascada que le dieron Le dañaron el peluqueado Por eso Hito el muchacho Seguimos el impacto Defensor de la familia De transporte Vamos con más noticias Ah pero vamos a saludar A televidentes Que siempre están conectados Con nosotros Y están en la sintonía Muchas gracias Para todos ellos Para todas las personas Que a esta hora Nos sintonizan ¿Quiénes? Muchas gracias Para ¿A quién saludamos aquí? Andrea Serrano También está en sintonía Andrea Santos Que hay que darle Tratamiento de paloterapia Dicen Luis Eduardo Cortés Mantilla Igualmente saludamos A Daniel Pereira Laura Dueñas Pedraza Alirio Mantilla Desde Cartagena Saludo Motero Mi amigo Presidente de los Renegados Esperamos que me llegue pronto Por aquí Yasmín Díaz Y también Álex El padre Blas Castro Fieles televidentes Todas las noches El padre Jorge Eliezer García También En la sintonía Igualmente saludamos Al padre Juan de Dios Mayorga En Quirón Que también nos sintoniza En impacto Muchas gracias A todos los sacerdotes A los hombres de Dios Tanto de la iglesia católica Como la iglesia cristiana Que bendición Antonio Villaprado Buenas noches Señor José Velázquez Un abrazo Desde la veterinaria Maracua ¿Dónde queda? En la avenida González Valencia 4872 Ahí al lado del semáforo Ahí al lado del semáforo En toda la esquina De la González Valencia Con 50 Está Maracua La veterinaria de confianza Donde usted puede ir Donde recomienda José Velázquez Que le hagan un tratamiento Personalizado a su mascota Seguimos con noticias Seguimos con noticias Ahora veamos como En Bucaramanga Un motopirata Está acusado Esto va con el crédito De Pepito Pérez Está acusado De que Grabó A un Bueno Está acusando A un A un taxista Perdón Discúlpeme Que usted me ha enredado Que es que me habla Por aquí No, no, no No alcanzo Me pego unas confusias Como dijo la reina de Panamá Me confucio Entonces Aquí me confundí Pero les digo El pirata Grabando al taxista Que estaba haciendo También colectivo Pero ¿Qué prefiere usted? Subirse en un taxi Que haga colectivo O subirse a un pirata Pues si usted se sube A un taxi Porque el taxi Tiene los seguros Tiene todo Cumple con todas las normas Aunque no es legal Lo que haga el taxista Eso se llama también Transporte informal Porque es transporte Individual de pasajeros Para lo que está El taxi Para que lleve Un grupo de personas Que se conozcan Todas entre sí Tomen la misma carrera Y vayan para el mismo lugar Pero no que empiecen Las paradas de metrolínea Todo taxi Que se para en la parada De metrolínea Diga usted Es pirata Y grábelo de una vez Porque está haciendo colectivo Estamos mamados De que algunos Se quejan De que la policía Los está atacando De que la policía Está atacando el gremio Están Un tipo Que es un vividor De los taxistas Y otro Dirigente de los taxistas Que únicamente Lo único que hacen Es salir por los medios De comunicación Para que los periodistas Los entrevistemos Están programándole Un paro al alcalde Diz que porque No está combatiendo La piratería Que la policía Y tránsito Están atacando A los taxistas Pero es que Hay taxistas Que tienen el SOAD Vencido Taxistas Que tienen la tarjeta De operación vencida Taxistas Que no cumplen Con la seguridad social Taxistas Que tampoco cuentan Con una revisión Técnico mecánica De su vehículo Pues claro Que anda legal Anda bien Sea motociclista Sea taxista Sea camionero Sea conductor De bus Lo que sea Anda bien Y anda tranquilo Como muchos amigos míos El mensajero de Harris De la autopista Él va y dice José Yo con mi motico Mantengo a mi familia Yo tengo la moto Que las llantas No estén lisas Que funcionen Todas las direccionales Que funcionen Todas las luces Todo el técnico mecánica Los espejos Porque si a uno Le quitan la moto No es porque uno Le esté diciendo Que es que los de tránsito Están pelados O que los policías Están pelados No Es que los policías Y el tránsito Lo nombraron para eso Para controlar a los infractores Y si uno es una persona Correcta Si usted hace lo correcto Nunca le va a doler nada De que hagan un reteno Bacano Que lo haga Todos mis documentos aquí Pero si usted Va con el pecado encima Lleva la moto Sin una stock Sin una direccional Sin la pasta Lleva sin técnico mecánica Sin SOAT Sin licencia Pues claro Usted lleva el pecado encima Y tenga Y no es que los policías Se la quieran montar Ni los agentes de tránsito Es que usted da papaya Entonces Hagamos las cosas De manera correcta Pero este pirata Acusando al tachista De hacer colectivo De hacer piratería Cuando Está haciendo lo mismo Entonces Está juzgando al otro Está mirando la viga En su propio ojo Pero no la está viendo En el ojo ajeno Perdón En el ojo ajeno Pero no la está viendo En su propio ojo Es peor que la reina de Panamá Vea Haciendo moto Está haciendo piratería Piratería Pues dicen que no son Pues dice que no son Vea Ahí les dejo Esa prueba Piratería Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludos moteros Dos al pecho y uno arriba Son las 9 de la noche 41 minutos Seguimos en impacto Para todos los televidentes Mostrándoles lo que acontece En Colombia En Bucaramanga Y el área metropolitana Y el departamento de Santander Dándole duro A los que no hacen las cosas bien A los que roban A los que Políticos A los gobernantes A todos le damos duro Aquí le damos leñazo Porque tienen que hacer las cosas correctas Y a los bachistas A los conductores de vehículos Hay que estar Y hay que respetar La de Hay que hacer bien Porque las autoridades Son impuestas por Dios Lo que pasa es que hay unos que abusan Pero esos que abusan también Aquí le damos el tatequieto No le comemos a nadie nada Jorge Belandia Dice bien por impacto Alirio Mantilla Desde Cartagena Y Antonio Villaprado De veterinario Amaraco Elías Garcés Mister Blas Elías Negro Elías Mister Blas Saludo motero para usted Para todos sus empleados En el restaurante Allá de la quinta brigada De nuestro glorioso Ejército Nacional En el Hospital Militar Y también en la calle 33 Con carrera ¿Qué? Carrera 33 Calle 37 Donde está Frente al sombrero Creo que está Mister Black También Tenemos que ir a comer Porque el hombre Porque el hombre es un chef Espectacular La cocina de él Es deliciosa Sandra Lucía Silva Bauza Hernando Méndez Rodríguez Que saluda también A Mister Black Que están en la sintonía Muchas gracias Vamos con noticias Veamos ahora Como en Barranca Bermeja Por falta de señalización O sea Uno que no Ven Por lo menos yo voy De Bucaramanga A una ciudad que no conozca Yo me conozco casi todas Pero bueno A una ciudad que no conozca O este señor Hagamos este señor Este señor llegó a Barranca Bermeja Y vio unas cebras Pues él hizo el pare en la cebra Pero no se dio cuenta Que ahí tenía que hacer el pare totalmente Y otra señora De otro carro que venía El señor la impactó El señor se disculpó Es todo un caballero Todo un señor Él dijo no conocía Ojalá No le cobren esa sanción Porque la culpa no fue de él Así quedaron dos vehículos Luego de sufrir un accidente de tránsito Sobre la calle 60 Con carrera 24 La falta de señalización De un pare en el sector Sería la posible causante del choque Pues yo es la primera vez Que vengo a Barranca por trabajo Pregunté que me ubicaran Me dijeron que era al fondo Hacia la policía Pasando Yo hago el cruce En esta vengo subiendo Cruzo Y como pueden observar Acá no hay ni pintado en la calle Señal de pare Ni en el letrero de señalización de pare Yo veo las líneas blancas de la calle Asumí que la vía la llevaba yo Arranqué pero el vehículo venía bajando A alta velocidad Como pueden ver por el golpe Y pues no alcancé a reaccionar Yo frené Cuando arranqué Pero alcanzó a pegarle a la punta del carro Una mujer fue trasladada Hasta un centro asistencial Posterior al fuerte impacto No Yo soy el conductor de este carro La señora del carro Ya la están atendiendo Porque recibió un golpe en el pecho Parece No sé Por el golpe Por el cinturón O no llevaba No sé Lo que le diga mentira Porque en el momento No pude reaccionar Yo lo que sentí fue el impacto Y ya Uno de los involucrados Le hizo un llamado a las autoridades Con relación a la falta de señalización En las calles de Barranca Bermeja Y en las vías principales Acá no hay ninguna señal de pare Ni física Parada Ni pintada en la calle Ahí es unas cebras en la calle Pues yo la verdad Crucé No veo señal en la calle Asumí Cometí el error De que asumí Que lo blanco era el pare Arranqué Cuando arranqué La señora venía rápido Alcancé a frenar Pero pues ya tenía Como dicen vulgarmente La trompa del carro afuera Y recibí el golpe Pido disculpas Por lo pasado Pero no fue mi intención Ni fue por Por negligencia mía Ahora se adelantará Una investigación Para esclarecer Las responsabilidades De los dos actores viales Espuma Santander Aproveche este Supercombo de promoción Un colchón C30 pillow Más un somier Más un protector antifluidos Más dos almohadas Por tan solo 699 mil pesos Cómprale a Santander Compren cualquiera De los puntos de venta De espuma Santander Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para los televidentes Que nos están sintonizando Saludo motero Para mi amigo Guzmán En Ocaña Guzmán Fuentes Para Mónica Fuentes Duque Que también nos está Sintonizando en Bucaramanga Para mi amigo De Puerto Marino El próximo concejal De Bucaramanga Jesús Alfredo Ariza Hijo de Pescadito Que está en la sintonía También para Doña María Obregón Su mamita Una persona que quiero mucho Igualmente para Paulita Y sus hermanitas Que siempre están Sintonizándonos En restaurante Puerto Marino En todas las sedes Saludo para mi amigo Si quiere Tiene lo de Roger La cazuela de Roger Algo porque quiero Saludar a los amigos De la cazuela de Roger Y los pescados Deliciosos Que se comen allá Porque mañana El viernes Vamos a pasar Lo que hicimos En la cazuela de Roger Que tiene más De seis mil reproducciones Increíble Esa transmisión Que hicimos Que la gente Le da a compartir Le da me gusta Y tiene muchas reproducciones Gloria a Dios Por la gente Que nos sigue El Señor bendiga Y le multiplique todo Lo que la gente Hace cuando le da a compartir Si usted la da a compartir Yo le pido a Dios Que a usted Me le diga más De lo que usted me da Por una simple decisión De darle a compartir En su Facebook Y en compartir En los grupos Usted le da aquí En la esquina Entra a su Facebook ¿Cierto? Escribe José Velázquez Pereira Cuando salga José Velázquez Pereira Sube, sube Y busca el video Cuando está buscando El video Que sea en vivo Usted le da play Cuando le da play Va a la esquina de abajo Cámbiame la cámara Si quiere Va a la esquina de abajo Del celular Y cuando esté En la esquina de abajo Le va a salir Una cosita que dice Compartir Luego se va Para la esquina derecha Donde dice Compartir en grupos Y ahí le va a compartir Compartir, compartir En todos los grupos Y ahí Dios le va a multiplicar Mucho más Porque yo voy a seguir Orando por ustedes En el nombre del Señor Jesucristo Van a recibir bendición No solamente ustedes Sino toda su familia Ganen todas esas bendiciones Que yo les estoy pidiendo A Dios que le den En Barbosa Un puente nacional Mejor dicho Resulta que Estaban matando Las vacas Y el ganado Dentro del potrero Y se estaban robando La carne Eso se llama carneo Cuando matan las vacas En el potrero Se las roban Y se lleva la carne Otra modalidad Es el abijadato ¿Qué es el abijadato? El abijadato es Sacar las vacas Del ganado De los potreros O de los corrales Robárselo Está ocurriendo Está ocurriendo mucho En Barbosa En el sector de Vélez En el sector de Vélez Mejor dicho Toda la vía Hacia los límites Con el departamento De Boyacá En el sector de Vélez En el sector de Vélez El secretario de Gobierno Habló Y dice que están tomando Medidas con la policía Para evitar el carneo Y el abijadato ¿Qué tal? Bueno Se nos presentaron Unos casos De abijadato En el sector rural Del municipio En la vereda San Dimas Limita con el municipio De Saboyá Con las autoridades Con la policía Nacional Se están Realizando Las actividades De investigación Para dar con el paradero Los responsables De estos hechos Que se nos han presentado O se nos presentaron En el municipio Igual Con la policía Nacional Se están haciendo Operativos Con los grupos Especiales Con el grupo De la división Del GOES Haciendo patrullajes Y Otras labores En esos sectores Y en otras veredas Con el fin De precisamente Mitigar Y prevenir Este delito Que se nos presentó En el municipio Bueno Se sigue llamando También Haciendo el llamado A las personas Propietarias del ganado Para que no sean Tan confiadas En dejar sus animales En ciertas zonas Retiradas De sus viviendas Sí Dentro de las actividades Que venimos realizando Con la policía Nacional Dentro de esas actividades Preventivas Venimos Visitando A los Residentes O a las personas De cada una De las fincas Advirtiéndoles Y Diciéndoles Que por favor Estén pendientes De su ganado De cualquier movimiento Extraño Nosotros Ya digamos O ellos mismos Conocen ya La gente De su vereda Y saben Quienes son Conocidos Y quienes son Desconocidos Y de todas maneras Ya sabemos Que movimientos Extraños Pueden haber Entonces La recomendación Que le estamos Haciendo A los residentes De esos sectores Es que Estén pendientes De cualquier Movimiento Sospechoso Extraño Vehículos A altas áreas De la noche Vehículos Que no conozcan Porque pues Este delito Se nos está presentando Y están sacándolo En carros particulares Entonces pues ya Que identifiquen Ese tipo De vehículos E informan A las autoridades Inmediatamente Para que la Policía Nacional Pueda ejercer Una pronta reacción Y podamos dar Con los responsables De estos Todos los motociclistas Compramos en Santander Y Ana de Cascos La protección Para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Porta alforjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santander Y Ana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina Saludos motero Para todos los televidentes Que comparten con nosotros A Juan Carlos Rueda Estrada Mariela Guerrero Mario Torres Gofrey Ortiz También para Mario Eugenia Díaz Joana Vargas Bueno Todos los que nos están Sintonizando Y Yolanda Pimiento En Acapulco Y todos los amigos Que nos ven en Acapulco Vamos con noticias Esta noticia Quien me da causa bronca Porque yo he sido víctima De esos irresponsables O sea Alguien se come un pare De tanto de motociclistas Como de taxistas Y conductores de carro particular He sido víctima ¿Por qué? Porque uno va confiado Va bien Cuando un desgraciado tenga Se come un pare Se come un semáforo Hace un tiro prohibido Y uno que va cumpliendo Y uno que va cumpliendo las normas Uno es el que lleva del bulto Anoche Un muchacho Bajaba por la quebrada seca Detrás del muchacho Iba una patrulla De la policía Cuando Llegaron al cruce De la carrera 24 Bajando de la quebrada seca O sea Bajando del merzón De los pícaros Desde la carrera 24 Un taxista Se comió el pare Y ¡Pah! El muchacho de la moto Lo impactó El muchacho voló por encima Yo vi el accidente Los policías El taxista Cuando vio así También Le hizo el giro En un prohibido además Para volarse Pero la patrulla Que venía atrás ¡Sí! El policía ¡Pah! Lo cerró Y una vez lo mandó A contra el andén El taxista se quería volar Cuando Se bajó Lo hicieron bajar Por el accidente Que había causado No, pero es que Yo no Yo no hice nada Yo no lo accidenté No, yo no lo accidenté ¿Cuál que yo lo accidenté? Yo lo accidenté Casi no se podía tener el tipo ¡Qué borrachera tan berraca La que llevaba! Y fuera de eso Cuando el policía ¡Sí! Usted se quiso volar ¡Ay! ¿Me quiso volar ¿Qué? ¿Y qué? Y alegándole al policía Que era más grande que él Uy, el policía Lo veía chiquito Y yo también veía chiquito Ese desgraciado ¿Cómo se le ocurre Que van a omitir un par Y van a causarle daño A una persona A un pobre muchacho Que es estudiante Por Dios Iba para su casita Era las diez y media de la noche Increíble Pero ¿Por qué hacen eso? Y fuera de eso Agresivos con la policía Pues yo le digo Hermano Aplíquenle el código de policía ¿Cómo se le ocurre Que usted se va a dejar ir a respetar? Y fuera de eso Llegó otro borracho sapo también Que estaba viviendo con él por allá Y tenga También a formar problemas Y que yo quiero ¿Usted quién es? 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 Así Dígame su nombre Dígame su nombre ¿Usted quién es? Y con un celular chichi Que no tiene ni cámara Y así, así Me estoy grabando Me estoy grabando Dígame la placa suya Policía A ver, pinte Y le tocando al policía El policía Oiga, se dejaba tocar Joda Métale un trama ¿Acaso? Usted tiene la ley O se arregla por la juena Se le pasa a la borrachera O respeta a la autoridad Pero miren las imágenes Este es el sujeto Vea, el taxista es este que está ahí Yo quiero que me lo vuelva a colocar Para que le dé el congelamiento a la imagen Cuando comienza El taxista que viene de camisa de rayas El taxista que viene de amarillo Con camisa de rayas Ese es el borrachito que estaba montándola El de la camisa blanca Que está legándole al policía Pero vea Ese es el taxista Que anoche iba borracho Ahí en toda la esquina De la quebrada seca Se comió el pare Por Dios ¿Por qué tiene que omitir Una señal de tránsito Que es una señal de vida? Borracho, borracho, borracho Por Dios Y la patrulla de la policía Que lo cerró Allá está Pero veamos ahora ¿Qué fue lo que causó? Pues vea A esta moto Una moto onda Le partió los telescópicos La farola La careta Mejor dicho Esa moto Como es onda Y los repuestos son baraticos Son tres millones de pesos Las placas Miren como quedó el taxi Así dice el momonazo Y el tipo que quería hablar Las placas del taxi XMB 129 De la empresa De transporte Ciudad Boniza Don Ernesto Neira Sanciones Ese tipo de conductor El taxi El taxi No era del taxista El taxi Era del patrón Un patrón Soltándole carros A un sujeto De esos Con un grado Alcoholemia Yo creo que ya tenía El grado Alcoholemia 6 El máximo Porque es que el tipo Le decía A la policía ¿Quién es? Que yo me comí el pare Y yo me comí el pare ¿Y dónde me comí el pare? Pues se comió el pare Y el policía Y fuera eso Grosero con el policía Alegándole El policía Muy buena gente Definitivamente Hay unos policías Que son muy madres Y que no El taxista del borracho Ese de camisa de rayas Camisa amarilla Y cómo lesionó al muchacho Muchas gracias Por todo eso Que entendieron con nosotros Cuando llegamos Teníamos grandes retos Ganar Donde solo ganaban algunos Y brillar Con las luzes De trabajo bien hecho Por eso vinimos A darle la vuelta Demostramos Que las oportunidades Son para todos Que cuando se trabaja En equipo El rendimiento aumenta Por eso conocen Las motos Que cambian el juego Las únicas Con cuatro años De garantía Con Giro La vuelta es otra Lo que pasa en Bucaramanga Seguimos en impacto Dos al pecho De una arriba Vamos con la cortesía De lo que pasa en Bucaramanga La siguiente nota Pero primero Vamos a decirles a ustedes Que hay una playa de ventas Importante En Lebrija Pero también Otra playa de ventas Es en Piedecuesta Disculpe En Piedecuesta De Giro Motos Este fin de semana Para que estén atentos Yo voy a ir hasta allá Y también la policía Va a iniciar una campaña De marcación de motos Porque están robando Muchas motos Y están desguazándolas Para vender las piezas Robadas Debido a que El delito de extorsión Están capturando Mucha gente En todos los ratas Los delincuentes Ya no están Disculpenme la palabra Los delincuentes Los delincuentes Ya están Desguazando las motos Vendiéndolas por piezas Vendiendo los repuestos Pero entonces Si usted marca Las piezas más importantes De la moto A usted No lo van a poder Robar todo Porque algún día Caerán Tanto los que roban Las motos Como los que venden Los repuestos Mecánicos En el parque De la moto De la Concordia Hay dos mecánicos Que están ofreciendo Parte de motos Robadas Así Se lo digo de una vez En la calle 31 También En la calle 31 Entre 13 Y 14 Lo mismo En la calle En la avenida Quebrada Seca Entre 13 Y 14 También Señores de la policía Nacional En el mercado Las pulgas Se están vendiendo Bicicletas robadas Robadas Bicicletas Que tienen factura De venta original Y se las han robado Y allá las tienen Van a Hagan un operativo Por todo eso Lo mismo que En los alrededores De San Pasar También No dentro de San Pasar Pero sí Pero hay que acabar Con toda esa mano De delincuencia Que hay en la ciudad Porque es imposible Que usted Trabaje todo un tiempo Para que alguien Llegue y quede A hacer lo suyo Bueno vamos con noticias Veamos ahora Como en Bucaramanga Florida Blanca Girón El grupo manejar Tiene una importante Actividad Que es La de ayudarles A usted a pagar El seguro obligatorio El SOAT Obligatorio También en los ¿Cómo se llama? Los impuestos Departamentales Le ayuda a hacer Los trámites Le ayuda A hacer los traspasos Le ayuda a todo Y además le tiene Escuela de Automovilismo Pastor Víctor Manuel Mancilla Del grupo manejar Cambio de placa Cualquier trámite De tránsito Usted lo puede hacer A nivel nacional Con el grupo manejar Si pagar el impuesto El traspaso La matrícula El traslado de cuenta Cambio de color Cambio de placa Directamente Con nuestras oficinas O al PBX Llamando a PBX 832500 6832500 Tenemos el departamento De gestoría Más completo del país Para pagar impuestos Traspaso Matrícula Cambio de color Seguimos en impacto Vamos con más noticias Miremos ahora Como En Bucaramanga La conductora De un transporte escolar Mire lo que hizo Gracias a la cortesía De lo que pasa En Bucaramanga La conductora De este transporte escolar Debía ser el pare Colóquenlo desde el comienzo Porque ahí ya Cuando ocurrió el accidente Ahí iba a ser el pare Y ahí vea Se comió el pare Y venía una moto Y tenga La accidentó Nuevamente Para que ustedes Se den cuenta Cómo Viene Una moto Allá Ahora Ahora ustedes La van a ver Ahí vea Allá viene la moto Cierto Y la moto Intenta sacar el quite Cuando usted ve Que la camioneta Va arrancando Desde el pare Se ve cómo Viene como una manchita Lo que pasa es que La cámara esa no tiene mucha resolución Se ve una manchita Y en esa manchita Es cuando se ve Que viene un motociclista Y la camioneta La buceta escolar Omitió el pare Y tenga Le dio A la motociclista Ahí se ve Cómo Trataron de acercar Con el celular Bueno pero es imposible Mira ahí Ahí vea Antesito de eso Se ve un poquitico El momento En que Viene la motociclista Y el señor De la camioneta Omite el pare El buceta escolar Usted le confiaría Sus hijos A una irresponsable De esta De mucho transporte escolar Que no cumple Las normas de tránsito Que tal que hubiera sido Una tractomula A un camión O un bus Imagínese usted Cómo queda su hijo En medio de esa lata Retorcida de esa camioneta Por una conductora Y responsable de transporte escolar La plata Vista en el parque centenario Nada más y nada menos Por eso Se lo llevaron Por eso lo echaron A la grúa Porque estaba siendo Colectivo Pobre patrón De ese conductor Ese taxi Va por piratería Va mínimo 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 Son 15 días Y la multa Vale el trip El tres veces La grúa Vale tres veces O sea Si para un carro Normal vale 70 mil Para este taxi Vale 321 mil 210 mil pesos Lo mismo que los días De patio Bueno seguimos Esto tiene que ver Con el alcalde De Bucaramanga Rodolfo Hernández Nuestro mandatario Quien dice que el próximo domingo Debemos votar a conciencia Y debemos votar De manera honesta Porque usted come un día Cuando vende el voto Pero sufre 4 años Llevando del bulto Los votos Que ustedes van A depositar el domingo A partir de las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Todos los que Estén pensando En vender el voto Yo les aconsejo Que voten a conciencia Porque reciben 100 mil pesos Les dan un tamal Teja, ladrillo, cemento Tamal, lechona Cerveza y plata Eso es un día Y al otro día 4 años de mal gobierno De saqueo De abandono Son votos negros Votos corruptos Votos politiqueros Votos traicioneros Votos de farsa Entonces No pidamos Que todo cambie Y siempre hacemos lo mismo Como dice Einstein No pretendamos Que las cosas Cambien Si siempre Hacemos lo mismo Esa crisis Que ha llegado A la política Es la mejor bendición Que le puede pasar A Colombia Porque la crisis Trae progresos Es en la crisis Donde se resuelven Los grandes problemas De la humanidad Sin crisis Todo viento Es caricia Sin crisis Todo viento Es caricia Derrotemos La única crisis Que hay Que es nuestra Propia Incompetencia Y vender los votos Votemos a conciencia Derrotemos Esa nueva acción Y verán Colombia Un nuevo amanecer Bueno Bien alcalde Así es que se habla Y que hagamosle caso En Florida Blanca Mañana le voy a pasar Una noticia De un taxista Que agredió A un agente de tránsito Le aplicaron el código De policía Al taxista Y además Le retuvieron el carro El taxista Desde placas XBW 672 Muchas gracias A los oficiales De tránsito De Florida Blanca Que nos envía Toda esa información Y También bueno Tenemos mucho que Mucho que mostrarles A todos ustedes Señoras y señores Los espero Todos los días De 9 a 10 de la noche Por favor Entren a su Facebook Escriban José Velázquez Pereira Le dan play Cuando le den play Van aquí a la pestañita Izquierda Abajo En la esquina Abajo El celular En el rincón Que dice compartir Le dan compartir Y luego cuando le den compartir Le sale un grupito Como tres cabecitas Y le dan plin En la derecha Compartirle en los grupos Y enseguida usted le da play Play Compartirle en todos los grupos Que pertenezcan Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Que el Dios Todopoderoso Le siga bendiciendo Juan Diego Rojas Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Y en la locución José Velázquez Pereira En la dirección De impacto Les damos saludo Motero Y muchas bendiciones En el nombre del señor Jesús Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira ¡Veo! 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 ¡Veo!